El diablo ha abandonado su reino, y en su larga ausencia, el infierno está hecho un verdadero caos. ¡A punto de congelarse! Necesitamos subir de inmediato la temperatura. Construya tus altares, dibuja tus pentagramas, enciende las calderas y aplasta a los diablillos rebeldes. Y no te olvides de jugar con ser. Ven, ven y ayúdanos a tener un... ¡Infierno sin invierno!